En TEDIC venimos trabajando desde el año 2018 en temas de elecciones y las observaciones con máquinas de votación. En una primera instancia nos enfocamos en la incidencia en el Congreso Nacional sobre la implementación o futura implementación de estas máquinas, nuestras preocupaciones y los desafíos que debe tener el Estado paraguayo. En un segundo momento lo que hicimos fue trabajar en la observación de la implementación de este sistema dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Para estas elecciones municipales y buscando entender cómo votantes en Asunción interactuaron con las máquinas de votación electrónica, desplegamos un total de 20 encuestadores en 20 locales electorales de la ciudad de Asunción, logrando recolectar un total de 438 encuestas y estableciendo metas específicas de sexo y edad. Estos gráficos visualizados en la encuesta son un instrumento de recurso para la sociedad civil y las instituciones del Estado observan estas elecciones. Estos datos también posibilitan la inferencia del comportamiento de los votantes en esta zona de Asunción y permitiendo también una comprensión certera del impacto justamente de la adopción del voto electrónico en Paraguay. Entre los principales hallazgos podemos afirmar que votantes en Asunción estaban con pleno conocimiento de la implementación del voto electrónico en estas elecciones, pero solo un porcentaje muy bajo se informó a través del TSJE, siendo las principales fuentes de información los medios de comunicación y familiares o amigos cercanos. Entre algunos de los hallazgos que se encontraron fue que el 31,3% de los votantes realizaron su doble verificación de las papeletas. De esto también se ha encontrado un importante hallazgo sobre la brecha digital de género, es decir, de que 16,8% de hombres más que mujeres realizaron esta verificación del lector de RFID y de sus datos, como recomendaba el Tribunal de Justicia Electoral. Así también, es extremadamente grave la falta de comprensión de los alcances del voto accesible por parte de autoridades de mesa, ya que un importante porcentaje de votantes declara que entró acompañado a votar en el cuarto oscuro, como se observa en el gráfico. ¿Quiste algo similar en tu local de votación? Coméntanos en los comentarios. Desde hoy ya se encuentra disponible nuestra investigación para la descarga de la misma, así también como los hallazgos y recomendaciones al Tribunal de Justicia Electoral y también a los actores políticos y electorales que siguen esta nueva implementación para abordar de manera más integral las soluciones, así como también podés descargar las otras investigaciones relacionadas a este mismo índice. Desde TEDIC vamos a continuar realizando acciones de investigación e incidencia, con miras a generar la mayor comprensión posible sobre el impacto de las tecnologías de información y comunicación en el proceso electoral. Te invitamos a leer la encuesta y a compartir este video para maximizar la difusión de los hallazgos y llegar a la mayor cantidad de personas.